Nos informan que está desaparecido el señor Fabio Sánchez Corniel, de 81 años de edad. Desde el martes a las 11 de la mañana, reside en los Guayuyos de Villatrina. Sus familiares están desesperados al no tener información sobre su paradero. Cualquier colaboración, comunicarse al contacto 849-590-1721. Repetimos el número que está en pantalla, 849-590-1721. No aparece, lo hemos buscado por todos los rincones de los Guayuyos, todos los montes que piensan que aquí andaba, no lo hemos encontrado. A ver si alguien lo montó en un vehículo y se lo llevó atraviado. Por favor, avísenos inmediatamente a los Guayuyos, que la familia está desesperada. Nuestro tío Fabio Duvige Sánchez Corniel.